Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyeron. Hola, es un honor saludarte una vez más en El Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, el canal del apóstol Sergio Enríquez y el podcast. Además de cualquier extracto de este contenido que puedas encontrar a través de las plataformas digitales. En El Reloj de Dios hablamos de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Y hoy en casa te damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Inicio presentándote a Luisa María Barreda y a Pablo Arana, que hoy estarán también con nosotros. Y eventualmente participan en la conversación a nuestra anfitrión hermana Leti de Enríquez, a quien saludamos con todo cariño. Y acá mismo en la mesa principal, nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez y quien te habla, Elsa Mariana García. Apóstol, una vez más nos encontramos para hablar de esas noticias que hoy por hoy están en la mente de cada guatemalteco y cada ciudadano del mundo. Porque son noticias de todo el planeta. Sí, Elcita, bendiciones, sí. Realmente, como hemos dicho en programas anteriores, la información que recibimos día con día se va duplicando también día con día, ¿verdad? Sí. Las noticias y todo lo que acontece en el mundo al multiplicarse también de manera casi exponencial, aunque exponencial no hay un casi, pero solamente por cuestiones de plática coloquial, digo casi exponencial, el hombre se ha superpoblado el planeta, ¿verdad? Sí. Recientemente, la noticia fue, recientemente digo, tal vez hace unos dos meses, ¿verdad? Sí. Pero para mí es recientemente, pero con el cúmulo de noticias que vienen parecería que no lo fuera. Tan reciente se sobrepasaron los ocho mil millones de personas en el planeta, jamás en la historia de la humanidad. Y esto es importante, jamás en la historia de la humanidad había habido una población tan numerosa sobre el planeta. Es decir, resumito histórico, eso trae problemas, definitivamente. Cada vez que hay multiplicación, siempre hay problemas que algunos se pueden solucionar, incluso en la iglesia, ¿verdad? Nosotros vemos que en el libro de los hechos, dos mensajes predicó el apóstol Pedro y llegaron a ser ocho mil personas en menos de un mes. Con dos mensajes, ¿verdad? Sí. Recientemente decía un pastor predicador, nosotros predicamos ocho mil y se nos convierte en dos. Pero él predicó dos mensajes y le convirtieron ocho mil. Pero en el capítulo seis del libro de los hechos se relata que a raíz de ese crecimiento hubo problemas. Porque en la distribución diaria de los alimentos no se atendía bien a las vidas de los helenistas o también como se atendían a las vidas de los hebreos. Entonces, eso ocasionó problemas. Cuando hay una multiplicación, generalmente hay problemas. Eso lo estamos viendo en un grado mínimo en Hechos capítulo seis. Pero ahora te imaginas que en cuestión de veinte años casi, o si quieres, pues veinticinco para hacer la aproximación, ¿verdad? El primer cuarto de siglo que nos corresponde vivir. Hayamos llegado a dos mil millones más de personas de los que teníamos en el año dos mil cuando se suponía que cada mil años teníamos mil millones de personas. Es decir, primeros mil años, primeros mil millones de personas. Por decir algo, ¿verdad? Claro que no es una ecuación perfecta matemática, sino que solamente para darnos a entender. Segundos mil años, que vendría a ser dos mil años, a partir de la caída de Dan, otros dos mil millones de personas. Terceros mil años, otros mil millones de personas y sumarían tres. Otros mil años, así sucesivamente hasta que llegamos al año dos mil, en donde teníamos seis mil millones de personas. Cada mil años, cada mil años, repito, cada mil años se sumaban mil millones de personas. ¿Amén? Sí, se entiende. Llegamos al año dos mil y estamos en el dos mil veintitrés todavía y tenemos dos mil millones de personas. ¡Qué increíble! Eso es, por eso decía exponencial, eso es terrible, porque para llegar a esa cantidad, si hubiéramos seguido al mismo ritmo, tendríamos que haber vivido otros dos mil años para llegar a dos mil millones de personas más. Pero no, en veinte años llegamos a eso. Entonces, esto nos ocasiona serios problemas. Nos ocasiona problemas de suministro, nos ocasiona problemas de sobrepoblación, nos ocasiona problemas en donde debe de haber espacio para más gente, nos ocasiona problemas de inmigración, nos ocasiona problemas de falta de recursos hídricos, nos ocasiona problemas de destrucción del planeta, nos ocasiona problemas en donde van desapareciendo especies que son vitales en el círculo de la vida para que podamos sobrevivir. No sé cuánta gente, eso tal vez lo vamos a averiguar juntamente con el equipo de investigación, pero no sé cuántas especies desaparecen diarias de la eterna creación, majestuosa creación que Dios puso sobre la tierra. Hay especies que están desapareciendo todos los días. Por culpa del humano. Desde luego. Nosotros somos los depredadores, somos el virus de este planeta. Increíble, gracias a Dios. Entonces, le ocasionamos un daño irreparable a todo aquello que nos va a servir a nosotros mismos para sobrevivir. Por ejemplo, si hablamos del mar, la forma como lo hemos contaminado, del agua, del aire, todo lo hemos contaminado nosotros los humanos. El pláncton, el coral, ya no puede sobrevivir con la temperatura a donde ha subido los océanos. Y eso es la base de la vida marina y de la vida marina nos viene a dar a nosotros alimento. Y como lo mirábamos en una de las intervenciones anteriores, en uno de los relojes de Dios anterior, de ahí viene la mayor cantidad de oxígeno que nosotros respiramos. No vienen de los árboles, que también los estamos talando, pero vienen del océano. Del océano, de los mares, viene la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando tú dices estamos al tanto, digo yo, más o menos estamos al tanto. Porque con ocho mil millones de personas, te imaginas toda la noticia que se está dando en todas las comunidades, cosas que nunca se habían visto, jamás se habían visto sobre la faz de la Tierra. Ahora, nunca, nunca, lo que nosotros hemos visto nunca se había visto sobre la faz de la Tierra en esta proporción. Apóstol, y no nos da tiempo ni de sorprendernos, porque estamos enterándonos de una noticia, viene otra más sorprendente y consecutivamente no nos da tiempo ni de analizarlo. Sí, y eso es terrible, porque no sabemos ni de dónde nos están cayendo los golpes, ¿verdad? Exactamente. Y claro, la Biblia dice en Eclesiastes capítulo 1 que no hay nada nuevo debajo del suelo y que todo lo que es ya fue. Entonces, alguien podría decir, usted está diciendo que esto nunca ha sucedido, pero la Biblia dice que ya fue. Sí, ya fue, pero no en el humano. Hubo creaciones antes del humano, que la Biblia la relata perfectamente, en donde ellos mismos también fueron llevados por su creatividad, su ingeniería genética, su deseo de dominar, de gobernar y todo, fueron llevados a una destrucción diluviana. Nosotros le llamamos un diluvio, pues, antes del diluvio de Noé de Génesis 6, ¿verdad? Es la época antediluviana, nosotros nos estamos refiriendo a eso y no necesariamente a lo que pasó entre Génesis 1 y Génesis 6. Antes de, diríamos, antes de Génesis 1 o 2, un gran diluvio que trajo destrucción y mató a todos los habitantes de la Tierra, ¿verdad? Y con esto, de alguna manera, hasta coinciden los científicos cuando dicen que la época de los dinosaurios y que se destruyeron y que pasó y que un meteorito y que pegó en lo que ahora conocemos como el Golfo de México y se murió todo ser vivo, pues, eso es prácticamente lo que nosotros logramos ver en la Biblia y después viene la recreación, por decirlo así. Entonces, pero en la humanidad jamás, de los jamases, se había dado una situación como la que estamos viviendo. Entonces, es inquietante, apasionante, si lo vemos solamente para acercarle la lupa. El problema es que no solamente le estamos acercando la lupa fuera de ser actores, somos protagonistas. Exactamente. Entonces, le acercamos la lupa, pero sabemos que nos está aconteciendo esa situación. Claro. No estamos leyendo un libro de algo que ocurrió a otros, sino nos está pasando a nosotros mismos. Exacto. Claro. Leemos y dicen, híjole, eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Es más o menos como cuando alguien va a tomar una medicina y mira el bademecum que viene en la cena. Esto le puede causar visión borrosa. Híjole, eso es lo que me está pasando a mí. Esto le puede causar midriasis. Le puede causar, híjole, eso es lo que a mí me está pasando. Claro. Sí, sí. Eso es lo que estamos leyendo. Pero nuestro mensaje basado en la palabra no es un mensaje fatalista. Exacto. Pero tenemos que abordar todas esas cosas. Sí. El mensaje es, al final de cuentas, se resume en cuando veáis que todas estas cosas empiecen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Sí. Entonces es una esperanza, ¿verdad? Sí. Porque él cita, y ya te voy a volver el micrófono para que hables, porque a veces yo empiezo a hablar y hablar. Pero realmente, si no fuera por la esperanza que nos da nuestro Señor de su evangelio glorioso y de las promesas de que la leve tribulación pasajera que ahora sufrimos no es digna de comparar con algo hermoso, glorioso que va a venir, francamente, sería muy triste. Sin sentido. Sin sentido. Sin sentido. El apóstol Pablo lo dice de otra manera cuando escribe en 1 Corintios 15, dice, Si Cristo no resucitó entre los muertos, van a ese entonces nuestra fe. Sí. Entonces, ¿para qué estamos en esto? Pero nosotros sí creemos que hay algo más allá. Sí, sin duda. Que lo hemos visto. Es nuestra esperanza. Sí, amén. Absolutamente. De hecho, apóstol, aprovechando todo lo que usted mencionaba hace un momento, hemos hablado en diferentes episodios del Reloj de Dios acerca de las industrias y de, digamos, la evolución que eso representa para el ser humano. Hemos hablado de, entre otras industrias, por ejemplo, la farmacéutica, la bélica, el entretenimiento, la minería, que hemos dado algunos esbozos de eso, la alimenticia, energética, de transporte, textil. Ha de haber muchas otras y tal vez subdivisiones. Sin embargo, cada una de estas industrias, mientras genera cierto desarrollo, también genera cierto retroceso para el ser humano. ¿No le parece eso? Sí. Bueno, mira, realmente le estamos poniendo una pausa al grave problema que enfrenta Israel con el grupo, los grupos palestinos y pro-palestinos a nivel mundial, que es algo que no le debemos de quitar el ojo. Pero para hacer una pausa, un respiro, porque ya llevamos cuatro programas seguidos hablando de esto, de Israel, y tenemos que enfocarnos en otras situaciones que también se están dando como parte del Reloj de Dios. Porque entendemos que Israel es una aguja del Reloj de Dios, quizá una de las más importantes. Sí. Pero no es solamente Israel es el Reloj de Dios. El Reloj de Dios son los siete escenarios que hemos platicado. Y cuando hablamos de industrias, una de las importancias que debemos de remarcar, enfatizar y ponerle el ojo, es que estas industrias que tú has mencionado son unos monstruos, son unos pulpos que tienen muchos brazos. Sus tentáculos llegan a lugares insospechados. Entonces, y eso no es de ahorita. Nosotros vemos, si estudiamos un poquitito de historia, por ejemplo, Inglaterra, cuando empezó a hacer sus viajes a América y colonizó en lo que nosotros conocemos como Estados Unidos de América, era una compañía, era una industria, no era exactamente el reino inglés el que estaba tomando eso, sino que era una compañía. Tenían nombres variados y esas compañías hacían los grandes viajes a las Indias Orientales y después lo empezaron a hacer acá. Pero todo era subsidiado por empresas que no eran nacionales, sino que eran industrias privadas, pero que estaban íntimamente ligadas y ejerciendo poder sobre el poder político visible. A tal punto que cuando se dan los primeros pasos de rebelión e independencia, en el caso de Norteamérica, el problema se volvió con un barco que tenía té, que lo traía una industria y que agarraron y entraron y tiraron todo el té al lado porque no les parecían los impuestos, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque las industrias han ido creciendo a nivel mundial en los diferentes lugares que les dan la facilidad para desarrollarse y entonces se convierten en ese monstruo, en donde ellos pueden llegar a decir, a dirigir los destinos de una nación. Muy cierto. ¿Y por qué? Porque su industria es todopoderosa. Porque adquieren un poder económico, pero también un poder político. Sí, va de la mano. Haciendo alianzas o incluso pagando sobornos. Sí, eso es muy conocido, ¿verdad? Y es histórico. Una industria X, alimenticia o lo que sea, puede promover un golpe de Estado. Entonces ya se meten en el área política, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de industrias, a mí me parecería que estamos hablando de los diez reyes que habla la Biblia que gobiernan el mundo y que prácticamente se convierten en una especie de titiriteros que están detrás, tras bambalinas, gobernando a los que ponen la cara para gobernar, ¿verdad? Entonces es importante que lo analicemos, porque dentro de esa industria nosotros vemos el cambio de edades, épocas que ha habido en el mundo y que eso es lo que ha propiciado el cambio, juntamente con algunas cuestiones de índole de descontento social. Lo podemos ver en la Francia en 1700 cuando viene la Revolución Francesa y entonces empiezan a haber revoluciones, revoluciones. Antes sabían, pero es que ahora las revoluciones son de otra manera. Digamos, la Revolución Francesa, claro, corrió sangre y había guiotinas. Ahí empezó el pobre doctor que se inventó eso, que su apellido era ese y le quedó guiotina al aparato ese, que echó a perder su apellido, pero esa es otra cosa. El asunto es que ahora la revolución industrial abarca muchas cosas y dentro de todas estas industrias gobiernan el mundo y destruyen el mundo únicamente para sus beneficios económicos, ¿verdad? Pero, y eso lo relatan dentro de las mismas industrias, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Pone películas en donde hay un grupo élite que vive fuera de la tierra como un satélite y ahí es un paraíso. Y todos los que están en la tierra están extrayendo todo lo que a los que están en ese satélite, por decirlo así, les va a ser de utilidad y los humanos que viven aquí en la tierra son cosas del entretenimiento, pero que hasta nos están advirtiendo, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que hacia esto vamos. Por eso dice la Biblia, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra, la tierra es de Jehová, lo hemos platicado. De hecho, hace algún tiempo estuvimos hablando de la industria farmacéutica, entre otras, sobre todo cuando se puso tan de moda hablar de ese tema, cuando llegó el COVID, que fue una pandemia que nos puso la tierra de cabeza prácticamente. Pero la industria minera, por ejemplo, es un tema que tal vez no hemos puesto el lente tan de cerca, pero recientemente han habido una serie de conflictos. Por ejemplo, Panamá ahora mismo está viviendo una convulsión que acaba de cumplir un año, empezó en julio de 2022 y ya estamos hasta estas alturas y hay un terrible problema precisamente por la explotación minera que está generando una empresa canadiense. De la misma manera, pregunto si la explotación minera o la industria minera, que es de las más antiguas del ser humano, podría ser también un punto de conflicto para que las naciones se enfrenten de acuerdo a la lectura que usted puede darle. Sí, es que aquí volvemos otra vez a la carga que cuando tú dices naciones, debemos de verlo bajo la perspectiva lingüística de la Biblia, que serían etnias. Entonces, cada una de estas industrias no les importa afectar etnias o razas y siempre van a extraer lo que a ellos les interese sin dañar o tratar de no dañar el medio ambiente donde ellos viven, no así, protegiendo el medio ambiente donde están extrayendo. Totalmente. Digamos, tenemos entendido que la industria minera ha hecho que la pesca que se daba en el lago de Izabal para no irnos más lejos se haya reducido, me parece que casi a la mitad. Es decir, los pescadores ya no pescan la misma cantidad de peces que pescaban hace 50 años porque la contaminación del lago la han traído industrias mineras, ¿verdad? La temática es un poco difícil de abordar porque despierta animadversión de diferentes grupos, ese no es mi propósito. Yo solamente, tú me estás haciendo una pregunta y yo lo veo de acuerdo a la palabra lo que esto significa y si eso ha tenido algún papel en la historia de la humanidad y si lo va a tener en el final de los tiempos. Sí. Y la industria minera, ya que lo estamos tratando, ¿podría ser uno de esos factores que lleguen a ser trascendentales para gobernar el mundo? Es decir, quienes están detrás de ese poder. Porque hemos hablado en otros programas también, por ejemplo, de las tierras raras y quienes están tratando de apoderarse de las tierras raras porque encuentran elementos y minerales que pueden servir para la producción de automóviles, vehículos y, bueno, muchos otros aparatos tecnológicos. Sí, mira, no es la única industria. Por eso yo hablaba de los 10 reyes, ¿verdad? Que a mi manera de ver no necesariamente son 10 monarcas como los hemos conocido históricamente, sino que 10 potestades que gobiernan el dinero de todo el mundo. Porque estas industrias que estamos hablando, su presupuesto anual a veces supera y muchas veces supera el presupuesto anual de cualquier nación en vías de desarrollo. Como la nuestra, por ejemplo. Pero no solo la nuestra, de cualquier país de Latinoamérica, de cualquier país de África, de muchísimos países de Asia. Cualquiera de estas industrias tiene más presupuesto que lo de una nación de los continentes que acabo de mencionar. Entonces, el dinero les da un poder extraordinario, ¿verdad? Entonces, ellos gobiernan. Insisto, entonces ellos gobiernan y ponen gobierno. Y ese es un verdadero conflicto. Ahora, no es solamente la industria minera. Esa es una de todas estas, este conglomerado que estamos hablando. Pero sí, definitivamente, lo que vemos nosotros en la Biblia son los cambios de edad. Y hay que ponerle mucha atención. Mira, pues, ya nos lo dijeron, ya nos lo dijeron. Digamos, en Europa ya hay legislación de que a partir del año 2030 no van a permitir carros con combustión de petróleo, no. Nada de carburantes ya. No, va a ser eléctrico todo. Sí. O sea, nos hacen falta para eso seis años porque este ya se está terminando. Sí. Entonces, ellos ya lo tienen ahí. Son seis años. Ya lo dijeron. Entonces, ¿cómo van a ser? Aquí hay un problema. Porque los que producen los carburantes, los que producen el petróleo, los que sacan el petróleo, también tienen que analizar. Mucha, se nos va a acabar nuestros ingresos. Se les cae esa industria. Y han vivido, pues, haciendo plácidamente y haciendo un montón de cosas. Pero ahora eso se les va a terminar. Entonces, ahora van a empezar a buscar en diferentes lugares lo que va a producir ese cambio de energía. Digamos, el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Digamos, con el cambio de gobierno que hubo en el presidente actual, él empezó a hablar que no más iban a apoyar. Por eso es que Texas se le volteó, porque Texas es un estado petrolero. Pero, digamos, otros estados como California, todos están asimilando. Autos eléctricos, autos eléctricos, autos eléctricos, autos eléctricos. Estamos hablando de las grandes potencias. Nosotros aquí todavía no llegamos a eso, pero eso va a ser un coletazo que tarde o temprano a nosotros también nos van a decir. Todos los carros que ustedes tienen son chatarra. Ahora tienen que... Porque eso lo tienen los más grandes, ¿verdad? Y la industria está en un cambio. Ahora, ese cambio, qué interesante, porque tiene que ver con la industria minera, con la minería. Por lo que tú decías, tierras raras, cobalto, un montón de cosas que van a ser importantísimas para esta situación. Entonces, sí tiene que ver. Tiene que ver mucho. Hay otra cosa que a mí me gustaría que analizáramos. Si quieres, vemos alguna noticia y después continuamos en esta situación. De hecho, es un gran momento para revisar algunas noticias, si es que vamos a hablar un poco de cómo es que nace todo este sistema de la minería, cómo es que empieza y también la evolución que ha tenido. Y nuestro apóstol regresará para hacer un análisis bíblico, pero también ponerle atención a ciertos aspectos trascendentales en ese sentido. La minería es una de las actividades más antiguas realizadas por el ser humano. En las primeras etapas de la civilización, la minería se centraba principalmente en la obtención de materiales básicos como sílex, obsidiana y otros minerales utilizados para la fabricación de herramientas. Las antiguas civilizaciones, como la egipcia, la griega, la romana y la china, practicaron la minería de metales y minerales para diversos fines, desde la acuñación de monedas hasta la construcción de monumentos y edificios. Estas culturas utilizaban técnicas rudimentarias como la minería a cielo abierto y la minería subterránea básica. Durante la revolución industrial, la demanda de minerales aumentó significativamente con el crecimiento de la industrialización, lo que llevó a un mayor desarrollo de la minería a gran escala. Existen diferentes tipos de minería, la de tipo industrial y la artesanal. En la actualidad esta actividad consiste en la extracción de minerales y otros recursos de la tierra. Estos pueden ser metales preciosos, minerales no metálicos, combustibles fósiles, piedras preciosas y aquellos conocidos como tierras raras, han adquirido un gran valor en las últimas décadas, estaño y antimonio, junto al litio un metal alcalino y el cobalto un metal de transición. La minería a cielo abierto o mina superficie implica la remoción de grandes cantidades de tierra para acceder a los depósitos minerales, mientras que la minería subterránea implica la extracción de minerales debajo de la superficie de la tierra. La extracción de minerales puede implicar el uso de una variedad de productos químicos para facilitar el proceso de separación y extracción de los minerales deseados. Desde 1906 hasta el 2010 han muerto un total de 3.330 mineros por derrumbes en diferentes minas. Esto sin incluir al gran número de mineros que trabajaron en condiciones infrahumanas en la revolución industrial en la extracción de carbón, siendo expuestos al aire contaminado, desarrollando problemas respiratorios y en la actualidad en las minas de cobalto en África y otras partes del mundo. Si bien la minería aporta materias primas esenciales a diversas industrias, también ha generado preocupaciones ambientales y sociales, es importante destacar que puede tener impactos ambientales significativos, como la alteración del paisaje, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Apóstol, aunque nos gustaría que comentara respecto a los videos que acabamos de ver, ese material que recopila los orígenes de la minería, vamos a enfatizar una frase que usted siempre ha dicho. La revolución industrial tiene una participación sumamente grande en todo esto, en la minería y la forma exponencial en la que hoy por hoy está afectando a los países. Pero también quisiera preguntarle escatológicamente, ¿cómo podemos hacer ese análisis acerca de la minería y los efectos que tiene en el planeta? Bueno, para empezar, como bien decía la noticia que acabamos de ver, la minería es desde los principios de la humanidad. Se ha visto, ¿verdad? Y es muy importante que notemos que cada vez que iba avanzando la misma, incluso le fueron poniendo nombres. La edad de bronce. Para obtener bronce tuvieron que hacer minería. La edad de hierro. La edad de piedra. Todo ello, todo ello involucró de alguna manera el excavar en la tierra, el buscar cuáles eran las, en la edad de piedra, cuáles eran las piedras más duras para poder combatir, para poder cazar, para poderse defender de animales. Pero luego para hacer otro tipo de cosas, escudos, armas defensivas, armas ofensivas, vino el bronce y los que llegaban primero, la comunidad, sociedad, etnia, país, que llegaba primero a manejar uno de estos minerales, lo convertía, siempre lo convertía en un arma. Y entonces, por lo tanto, sojuzgaba a los demás, los esclavizaba para poder sacar más de ese mismo mineral y seguir sojuzgando. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando llegó la edad de hierro, los que más lo manejaron, lo manejaron todos, pero los que más le sacaron provecho fueron los imperios que gobernaron mundialmente. Dentro de ellos tenemos los romanos. Romanos tenían sus armas mortíferas que ellos lograron hacer. Claro que tenían lo que le llamaban el fuego griego, que era una cosa como la que después se descubrió o se implementó en la guerra de Vietnam con el napalm que tiraban en esa guerra terrible, pero los minerales eran básicos, ¿verdad? Sí, claro. Los romanos tenían su espada famosa, gladius, hecha de hierro. Las demás espadas no resistían la fuerza. Entonces, cada época fue marcando esa situación. Aquí tenemos que analizar que entonces, cuando entra la época industrial, es lo mismo. Lo mismo, solamente que, aunque vino la época del acero, que catapultó a los Estados Unidos a ser la primera potencia a nivel mundial, ahora viene otra época de otros minerales. Exacto. Como el cobalto, ¿verdad? Y por eso, tanto la China como otras potencias están muy interesados en tierras raras y en llevarse las tierras raras de las cuales pueden sacar un montón de minerales que les van a servir para hacer no solamente autos eléctricos, computadoras para hacer, híjole, para hacer un montón de cosas que nosotros no necesitamos ahora para los celulares, para la fibra óptica, para todo lo que nosotros hacemos, porque nuestro mundo cambió totalmente. Por supuesto. Es interesante, es interesantísimo que incluso de la misma arena se sacan algunas cosas que son útiles para fibra óptica, para las computadoras, para todo eso. Y a mí me llama la atención eso, porque la Biblia dice como una parábola, ¿verdad? Porque el Señor dijo que el que edificó su casa sobre la arena se le va a derrumbar, ¿verdad? Que en cambio el que la edificó sobre la roca, pues va a prevalecer, va a permanecer. Apóstol, y llama la atención nuevamente que los países que son, de nuevo, los primer mundistas o los más poderosos del mundo, son los que están, vamos a utilizar esa palabra, sojuzgando a los menos desarrollados. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, buscan países como el triángulo de litio, como le llaman a Bolivia, Chile y a Argentina, porque justamente allí tienen la mayor cantidad de litio y están tratando de llegar para, de nuevo, hacer esos autos de los que usted hablaba, en donde ya no se utiliza el petróleo. Sí, y bronce, ¿verdad? Porque entendemos que tanto Chile como Perú son los mayores exportadores de esas, de cobre, y que eso les lleva un buen bienestar económico, pero les están extrayendo un recurso no renovable. Cierto. Y bueno, pero eso ya sería entrar en otras cuestiones. El asunto al que yo veo es que cada vez que hay un cambio de época de minerales, entonces hay un cambio también de sojuzgador, por decirlo así, de gobernante, de imperio. Esa es la carrera que ellos llevan ahorita, ¿verdad? Y entonces cuando lo vemos a nivel escatológico, pues es obvio que cualquier cosa que vaya a llamar la atención, el agua, por ejemplo, están peleando para ver qué países tienen unos grandes recursos hídricos, pues entre paréntesis Guatemala sí los tiene, y ese es el interés del área europea sobre Guatemala y por qué estar acá, ¿verdad? Y así van viendo. Aquí hay que hacer fracking, aquí hay que hacer extracción de tierras raras sin que nos dañe nuestro propio ambiente, aquí hay que hacer minería, hay que extraer oro, porque el oro sirve no solamente para hacer joyas, sino que también sirve como muchas cosas, aún en los micrófonos se utilizan algunas cosas de oro porque tienen mejor conducción, etc. Entonces todo eso lo saben. Ahora, el cita, eso sería la capa superficial de lo que estamos hablando, pero si levantamos la historia, las letras de la historia tendríamos que ver lo siguiente, el primer hombre que empezó a utilizar minerales era un descendiente de Caín. Entonces, te lo voy a leer, está en Génesis capítulo 4, versículo 20, dice ahí, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Aquí ya van varios elementos, música, pero no es en eso en lo que nos vamos a detener, pero vale la pena que lo mencionemos. Ganado, industria alimenticia, tiendas, construcción, música, entretenimiento y Sila, a su vez dio a luz a Tubalcaín. Tubalcaín fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro y la hermana de Tubalcaín era Nahama. Entonces, y aquí siguen otras cosas, pero este versículo 22 de Génesis 4 nos deja ver que dentro de la línea de ascendencia de Caín o de descendencia de Caín estaba este hombre que se llamaba Tubalcaín que era experto, se volvió experto en el manejo y forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Mira, más adelante en la Biblia nosotros vemos que los israelitas no tenían ningún herrero y que cuando ellos necesitaban afilar la aguijada o los instrumentos de agricultura tenían que bajar al pueblo de los filisteos porque los que tenían, eran expertos eran los filisteos en el uso de los minerales. A él le había sido vedado utilizar y por lo tanto los tenían sojuzgados. ¿Verdad? Por eso cuando se rebeló Saúl y Jonatán en contra de los filisteos dice la Biblia no se encontró espada en todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían esos elementos para poder combatir. entonces cuando vino esto estos de Tubal-Caín empezaron a ejercer dominio sobre las razas paralelas y sobre aquellos que venían del lado de Zed que era el lado bueno por decirlo así de Adán porque este también venía de Adán pero era del lado malo que venía de Caín. ok entonces la gran pregunta aquí es cómo este hombre logró ese conocimiento ¿Y cuál sería esa respuesta? Mira solo antes de decirte la respuesta quiero decir lo siguiente como fue el principio así va a ser el final eso es un ese es un principio bíblico como fue el principio así va a ser el final ¿Qué quiere decir eso? En el principio la serpiente se enfrentó con una mujer con Eva en el final la serpiente ya crecida que se le llama dragón diablo y satanás se enfrenta con una mujer en Génesis 12 ya no con Eva sino que con la iglesia los principios se parecen mucho a los finales Jesús inicia su ministerio en una boda termina su ministerio en una boda que son las bodas del cordero entonces los principios tienen mucha familiaridad y con con los finales se parecen mucho entonces en este caso yo diría que que el principio en esta cuestión se dio con minerales y en el final se va a dar con minerales y no solo minerales el señor lo dijo como fue en la época de Noé como fue en la época de Lot él lo dijo y mencionando tiempos antiguos ok entonces volvamos a la carga como hicieron esto bueno aquí nos metemos en un terreno en el que nosotros deberíamos de tener cierto grado de flexibilidad y analizarlo con la Biblia pero también con algunos libros apócrifos y uno de ellos es el libro de Enoch verdad el libro de Enoch en el capítulo 6 se parece muchísimo al capítulo 6 del libro de Génesis si tú lees Génesis 6 y a la par pones Enoch capítulo 6 es como que fuera un complemento o una explicación de lo que estaba pasando verdad no estoy recomendando que se lea Enoch pero pues yo como ministro lo he leído y más o menos no te voy a decir que lo he estudiado pero sí por lo menos lo he leído entonces cuando se llega al capítulo 8 porque es que en el capítulo 6 dice que los hijos de Dios dicen algunas versiones viendo que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron mujeres para sí algunas versiones dice que los hijos de Dios no les dice hijos de Dios sino que dice los vigilantes del universo viendo que había mujeres bonitas se metieron acá es un tema así apasionante del cual habría que platicar mucho pero el punto es que en Génesis 6 no se da nombre de ninguno de los hijos de Dios pero en Enoch capítulo 6 7 y 8 si se dan los nombres de los ángeles que cayeron entonces cayó un ángel que se llamaba Azael y Azael le enseñó a los hombres cómo extraer el hierro cómo extraer el bronce y cómo hacer armas de guerra y les enseñó dice el libro de Enoch las artes de la guerra es decir este mismo personaje es el que le enseñó al descendiente de Caín para que gobernara para que eso juzgara porque mira si todos estamos en igualdad de condiciones porque unas naciones pueden más que otras porque Babilonia Babilonia había tenido visitación sobrenatural o por lo menos no terrestre porque porque cuando metieron al foso de los leones perdón al horno de fuego siete veces calentado a los tres jóvenes judíos el rey decía no son tres los que echamos si tres entonces porque vino cuatro y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses como tenía ese parámetro de comparación porque decía hijos de los dioses a quienes había visto él era Babilonia el que gobernaba entonces no será que le habían dado una manita y le habían dicho con estos instrumentos de guerra vos vas a gobernar a todos los demás y cada uno de los gobernantes han tenido esa visitación pues digo yo bueno ahora ya no solo eso sino que hay espionaje espionaje industrial y todo lo que tú quieras pero de dónde salió quiénes cómo aprendieron a sembrar cómo aprendieron que las raíces de algunos de algunas plantas servían eran medicinales dice que este ángel le enseñó cómo hacer hechizos y cómo romper hechizos entonces bueno eso lo dice ahí eso lo dice ahí el libro de Noca que nosotros no lo consideramos como que fuera un libro inspirado pero por eso te digo que viene a ser un complemento para que nosotros digamos wow de dónde vino esa cuesta y por qué la edad de bronce y la edad de hierro y estos personajes gobernaron y se juzgaron en el mundo antiguo entonces yo en base a eso pienso que en este momento se están descubriendo otros minerales que nunca fueron valiosos claro si si digamos Bélgica era la dueña del Congo ¿verdad? sí pero nunca lo que sacaban eran diamantes y otras cosas que son valiosos también imagínate todos los recursos que tenían esas naciones africanas diamantes oro plata y ahora descubren cobalto que es básico para poner hacer las baterías de los carros estos eléctricos que te imaginas para que para que puedan conducirse 500 kilómetros sin gasolina ellos tienen que tener una batería que es prácticamente todo el piso y la base principal es cobalto entonces es uno mineral entonces ellos lo descubrieron ahorita bueno ahí lo están explotando los chinos y lo están explotando pero no solo sirve para eso sirve para los teléfonos sirve para un montón de cosas entonces es una nueva revolución industrial minera ¿verdad? en donde las cosas se van a poner bien complicadas sería casi minera diagonal tecnológica porque es que lo que pasa es que se van haciendo uno como los escenarios se van haciendo uno porque al final de cuentas son los que van a gobernar y van a poner un gobernante único a nivel mundial porque a lo les conviene ¿verdad? a lo les conviene quitarle la soberanía incluso a los países es decir no que no sean ellos los que se gobiernan a sí mismos nosotros los vamos a gobernar con eso nosotros vamos a decir en donde podemos cavar en donde podemos hacer tal cosa y en donde no se puede hacer y a eso va el nuevo orden mundial que todos están de acuerdo porque tú oyes a los rusos y dicen necesitamos un nuevo orden mundial tú oyes a los chinos y ellos dicen necesitamos un nuevo orden mundial tú oyes a los norteamericanos y ellos desde hace rato dicen necesitamos un nuevo orden mundial aún en su moneda ellos pusieron en el dólar novus ordo seclorum que quiere decir nuevo orden mundial al final de cuentas entonces y digamos en la época del 70 uno de sus gobernantes dijo viene un nuevo orden mundial y nosotros necesitamos ser los que estén al frente de ese nuevo orden mundial entonces cuál es la pelea entre todas esas potencias incluyendo Europa el nuevo orden mundial y quién es el que lo va a tener todos ellos se van a quedar con cajas destempladas y burlados porque el que lo va a hacer va a ser el anticristo Dios mío bueno vamos a seguir analizando ese tema apóstol vamos a hacer una pausa en el reloj de Dios cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de escatológicamente qué significa esta revolución minera por llamarle de alguna manera aunque ya hemos visto que es una revolución industrial gigantesca pero les invitamos a ser parte de la conversación a través del más 502 56 17 90 99 y veremos también si nuestros invitados especiales tienen alguna interrogante no se vayan seguimos con el reloj de Dios en un momento regresamos con el reloj de Dios estamos de vuelta con el reloj de Dios gracias por continuar en el reloj de Dios recuerda compartir este programa activa las notificaciones para que cada domingo a las 9 de la noche hora de Centroamérica sepas que hay un nuevo episodio y también puedas participar con nosotros en esta conversación vamos ahora a seguir hablando de la minería y ahora hablemos de los peligros y hablamos también de lo que está ocurriendo en diferentes regiones del mundo a raíz de esta explotación que se está haciendo y las consecuencias para el mundo la minería Nokia, Samsung Huawei, Tesla VIA General Motor, Motorola Nokia, Samsung Huawei, Tesla ¡Suscríbete al canal! En la República Democrática del Congo, miles de trabajadores suministran la materia prima de la nueva era de la Revolución Industrial, sacrificándose para extraer un mineral muy codiciado en el mundo como lo es el cobalto. En las provincias de Lualaba y Alto Katanga, se encuentran los mayores yacimientos de cobre y cobalto del Congo. Las corporaciones extranjeras explotan esta inmensa riqueza. 15 de las 19 minas industriales de cobre y cobalto son de propiedad de China. Estos comparten el negocio con un grupo suizo que opera dos de las minas más rentables del mundo. Muchos buscadores de cobalto mueren en los hundimientos e inundaciones de pozos. Sin embargo, miles de familias dependen del ingreso generado por este producto. Desde hace 20 años, el gobierno trata de legalizar este sector. El Estado y la industria les permiten extraer en su propio terreno el mineral en aras de la paz social. Según la ley, todos deben adherirse a una cooperativa. Sin embargo, estas estructuras se encuentran jerarquizadas, haciendo imposible en algunos casos la inclusión de otros miembros. Los trabajadores no tienen participación en su mina ni en su gestión. En la República Democrática del Congo, miles de personas se apiñan en un pozo para extraer cobalto, hombres y mujeres sumergidas, muchas veces hasta la cintura, en un sucio charco marrón. Infatigables, balean y sacan la roca a la superficie con los medios más elementales, a base de fuerza física. Entre ellos también hay niños que acarrean los cubos y clasifican los trozos de roca lavada. Para fabricar baterías para los automóviles eléctricos, ordenadores y teléfonos móviles hace falta el cobalto, al menos con la tecnología actual. 20.000 personas trabajan en la mina en turnos de 5.000 a la vez. Estos sufren de violación flagrante de las leyes. La República Democrática del Congo, produjo el 72% del cobalto utilizado en el mundo en el 2022 y los excavadores pueden ganar 200 dólares a la semana, en un país donde la mayoría vive con menos de 2 dólares diarios. El oro en África. Estos mineros trabajan todo el día en una galera muy estrecha buscando el mineral. Esta cantera se encuentra en el este de la República Democrática del Congo, una región rica en recursos minerales. Esta es una de las nuevas minas que las empresas chinas explotan en la zona. Los trabajadores cuentan con pésimas condiciones para trabajar y si no encuentran oro no pueden obtener los recursos para la compra de alimentos. China tiene gran interés en los recursos minerales del Congo, pero descuida las normas medioambientales y critica los movimientos civiles. La principal productora de cobre del mundo, la estatal chilena Codelco, cerró su planta llamada La Fundición de Ventanas, 150 kilómetros al norte de Santiago. Una demanda histórica realizada por los vecinos del polo industrial ubicado en la bahía de Quintero Puchuncabí, es considerada una de las cinco zonas de sacrificio del país sudamericano. Áreas donde la concentración masiva de industrias contaminantes daña la salud de la comunidad, luego de contaminar por décadas con gases tóxicos la bahía de Quintero, expulsando toneladas de partículas nocivas a través de sus chimeneas. Esta mina operó desde 1964 como un centro estatal de fundición. Inicialmente, generó protestas por parte de los empleados, pero llegaron a distintos acuerdos con la empresa. Tras su cierre, la estatal chilena de cobre, Codelco asumió el control de la planta en 2005 y ahora seguirá refinando cobre, una actividad mucho menos contaminante. Entre los gases tóxicos que respiran más de 50 mil habitantes de la bahía, está el dióxido de azufre. Chile produce cerca de un tercio del cobre mundial. Existen cientos de depósitos con la tierra que se desecha de la extracción del cobre. La población de Caimanes, a unos 270 kilómetros al norte de Santiago, luchó por casi dos décadas contra la minera Los Pelambres, pese a varios fallos judiciales en su contra. Un acuerdo de la minera con varios vecinos dejó en minoría a los opositores. El año 2014, un recurso de protección a favor del pueblo de Caimanes determinó que la gente estaría bajo riesgo físico y psicológico por algún eventual derrumbe. En 2010, un colapso ocurrido en la mina San José en Chile dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra. Tuvieron que esperar 69 días para un rescate faraónico que despertó el orgullo del país. Para traerlos de vuelta hubo asesoramiento de la NASA y se construyó una cápsula de hierro de 51 centímetros de ancho, bautizada Fénix II. Estos mineros que apenas se conocían tuvieron que disciplinarse para sobrevivir en la oscuridad con temperaturas aproximadas a los 35 grados Celsius. Debido a este accidente, el Estado indemnizó a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en 2010 en la mina San José de Copiapó, con un total de 1.400.000 dólares, lo que se tradujo en una compensación de 46.000 dólares para cada uno. La mina era conocida como el Matadero San José. Había sido cerrada al menos en dos ocasiones tras la muerte de varios trabajadores en 2004 y 2007. Después de ocho años de procedimientos legales, la empresa encargada fue exonerada del proyecto minero en Espinar, en Perú, donde se extraen unas 180.000 toneladas de cobre al año. Un trabajador de esta mina dice tener ahora muchos problemas de salud, ya que han detectado presencia de metales en sangre y orina, como a muchos otros pobladores en un estudio de amnistía internacional. La empresa operadora Glamcourt lo atribuyó a la presencia natural de minerales en el suelo. Las últimas cifras dadas por el mismo Ministerio de Salud en el año 2020, a través de un informe que solicitó, dice que son 10 millones de habitantes que están expuestos a sustancias tóxicas. Uno de cada tres peruanos viven principalmente en comunidades indígenas, cercanos a actividades mineras y de hidrocarburos, entre otras. La ganadería y la agricultura son sus medios de subsistencia, pero algunos animales se mueren por el polvo y la contaminación. Perú es el segundo productor mundial de cobre, después de Chile. Según informes de la industria, la demanda de este metal se duplicará en la próxima década. En la India se derrumbó un tramo de un túnel en construcción, dejando atrapados a 41 mineros, quedando separados de la entrada por un manto de escombros cercanos a los 60 metros de grosor de infraestructura. Los 41 obreros que fueron rescatados tras permanecer 17 días atrapados en un túnel en construcción en el norte de la India, se sometieron a un chequeo médico en el hospital al que fueron trasladados. Además, recibieron una compensación de 100 mil rupias, es decir, 1.200 dólares, mientras que los rescatistas que ayudaron a excavar la vía de escape recibieron la mitad. Los peces ya no abundan en el lago Izabal desde que comenzó la actividad de la mina Fénix en 2014. Los pescadores de la zona denuncian la grave contaminación de sus aguas. En República Dominicana, en Pueblo Viejo, se encuentra la mina de oro más grande de América Latina. Está en el centro de una polémica de 50 años que ha transformado el pueblo de Cotuí en una enorme mina al aire libre. La expansión de las operaciones significa que alrededor de 450 habitantes del valle deben abandonar su tierra natal. Por 50 años han extraído 15 toneladas de oro por año. La Corte Suprema de Panamá informó su decisión de declarar inconstitucional la Ley 406, el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre en Centroamérica. Esta permitía explorar y explotar la mina de cobre. Esto es un conflicto constitucional considerando primero que atenta contra los derechos fundamentales de la vida, la salud y de un ambiente sano, que esté libre de contaminación para el país, declaró la Corte. Esto fue un logro para el pueblo panameño después de largas jornadas de manifestación en el país. Tras conocerse el fallo, la empresa canadiense First Quantum emitió un comunicado para expresar que respeta las leyes panameñas y revisará el contenido del fallo para comprender los fundamentos del mismo. Y sin duda es dramático ver que tanto en la región centroamericana y a la vecina de nuestra Panamá se dan manifestaciones por todo lo que ocurre con la minería y la explotación de estos recursos. También en Guatemala, usted lo mencionaba, Apóstol, pues el hecho de que nuestras aguas estén tan contaminadas que los peces están muriendo poco a poco. Alguien de la producción me mandó lo siguiente. La extinción de especies no es algo anecdótico. La Organización de Naciones Unidas, como usted lo mencionaba, dice y está alertando que en cada día se extinguen 150 especies. ¿Qué opina usted tanto de ese material como de este dato más específico? Que es una barbaridad. Realmente, mira, claro, yo quiero decir que yo no estoy en contra de la minería ni estoy a favor de la misma. Simple y sencillamente estoy mencionando un punto muy importante que es un punto de inflexión de la humanidad en donde hay una destrucción debido a una revolución nueva, una revolución industrial que va a afectar definitivamente a todo el mundo. Y le estoy diciendo que eso se está dando, que se va a dar y que va a traer consecuencias catastróficas para la humanidad y que la Biblia se narra que va a haber una destrucción y que esta tierra va a dejar de existir. La Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Yo también creo que Dios dejó todos, todos, todos los recursos para el sostén de todas, todas las especies. Porque no somos los únicos que habitamos en este planeta. Es decir, nosotros no somos los dueños de este planeta. Los animales también deberían de tener cierta ownership, dirían, ¿verdad? Deberían de tener ellos... Derechos, digamos. Sí, ellos deberían de ser copropietarios, ¿verdad? Respetarles su hábitat. Todos deberíamos ser copropietarios porque todos estamos viviendo acá. Esto quiere decir que si ciento cincuenta y tantas especies se extinguen, porque nosotros somos los depredadores más fuertes, vamos a tener que dar cuenta de eso como humanidad, ¿verdad? Y una de las cuentas que vamos a tener que dar es que, mira, este es un círculo virtuoso de la alimentación que, si se rompe, al final de cuentas, la misma humanidad que es el que está en la cúspide va a ser afectada, ¿verdad? Es definitivo. Porque estamos consumiendo... Es decir, hemos sido malos administradores. Yo creo que todo esto es importante, es necesario, claro. Sí, porque alguien me podría preguntar, ¿qué? ¿Y usted no usa teléfono? Sí, ¿cómo no? Yo uso teléfono. Y, pues, al ver todo esto decimos, y es impresionante. Debería haber una reglamentación que deberíamos de tener todos, los humanos, ¿verdad? Para decir, ok, lo importante es podernos comunicar, está bien que lo tengamos, pero, ¿por qué la multitud de comercio? Le dijeron a Luzbel, a causa de la multitud de tu comercio llenaste tu corazón de iniquidad. Entonces, el anhelo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hemos destruido, hemos destruido. Y esto es irreversible, definitivamente es irreversible. Claro, a pesar de todo el trabajo que hacen los protectores del planeta, quienes están a favor del medio ambiente, esto, como dices, no hay vuelta atrás. Sí, y claro, que ellos llegan a ser, de alguna manera, activistas, extremistas, y por el otro lado están nosotros, y es un lío. Pero de que esto va a conducir al mundo entero a un caos como nunca se ha visto, lo va a conducir. De hecho, ya lo está conduciendo, ¿verdad? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Entonces, solo hay una esperanza. Solo hay una esperanza. Y la esperanza, primero, es la salvación del Espíritu. Porque hay tanta gente que se muere sin haber resucitado su Espíritu, y es una perdición eterna. Entonces, ahí es donde entra la proclamación del Evangelio. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación del Espíritu. Una vez que esto se ha dado, tiene que ser la purificación del alma por medio de la regeneración, el lavamiento de la regeneración, dice la Biblia, para que venga a haber un perfeccionamiento que se lleva durante toda la vida. Y por último, el cuerpo que el Señor lo va a resucitar, desde luego, con galardones eternos y todo. Pero solo hay una salida, y es Jesucristo. Dios envió una puerta, una puerta, que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. El mundo está dañado severamente. Mira, esto es más o menos como cuando un médico especialista le dice a un paciente, o a la familia del paciente, ya no hay salvación. Claro, desahucian a alguien. Sí, entonces, esa persona, el médico le puede caer muy mal, pero le está diciendo la verdad. Solamente un milagro puede devolver la vida física de su familiar o de usted. Es una noticia que les cae como un balde de agua fría, pero lo hace reflexionar. ¿Qué voy a hacer con los pocos días que me quedan todavía, verdad? Entonces, nosotros deberíamos de analizar que este planeta está desahuciado. Eso lo dicen científicos. El sentido común nos dice esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los pocos días que nos quedan sobre este planeta? Bueno, pues hay que cuidarlo. Sí, perfecto, pero ya eso no se puede recuperar. Habría que trabajar en el espíritu del hombre para que sea verificado en el alma y entonces empecemos nosotros a saber que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Parece algo místico lo que estoy diciendo, pero es la única solución y que está escrita en la Biblia. Es complicado. Prepararnos para la siguiente morada, básicamente. Bien, tenemos preguntas en el estudio. Pablo Arana, ¿tú quieres hacerle un comentario al apóstol? Adelante, por favor. Muchas gracias, apóstol. Sí, de verdad que es impresionante la magnitud de la explotación de recursos y cómo el impacto que puede tener el mal manejo o la escasez de estos. Y me llamaba mucho la atención, tú mencionabas brevemente la arena, por ejemplo. Entonces, incluso los recursos que no parecieran tan importantes, pero yo buscaba específicamente sobre este y me encontraba que según la ONU, la arena es el segundo recurso más utilizado en el mundo, solamente después del agua. Y es un producto que encontramos en todo lo que utilizamos, pero principalmente en la construcción. Y la alta demanda de urbanización por el tamaño de la población que también mencionabas tú al principio, ha convertido a este recurso en algo escaso ya y prevén que la escasez vaya a afectar también en un futuro cercano. Quería mencionártelo y ver qué pensabas tú también de eso. Sí, gracias, Pablito. Realmente es impresionante. Volvamos otra vez a la carga, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que iba a ser como en los días de Noé, días de Lot, y mencionó la construcción. El Señor habló que se construía, que se plantaba, se plantaba y se construía. Y entonces ahora vemos que, digamos, la arena, y es que, por ejemplo, la arena, nosotros vamos al mar y creemos que la arena es como una especie de lodo, pero no es así. La arena es roca pulverizada. Me parece que Deuteronomio capítulo 33, si no estoy mal, verso 19, nos habla de que hay tesoros escondidos en la arena. Dios dijo eso para todos nosotros, de claro, pero el recurso ha sido muy mal utilizado. Otra de las cosas es que la arena ha servido mucho para microchips, para fibra óptica, que al cristalizarla bajo temperaturas elevadas, se convierte en eso, en fibra óptica. Y toda nuestra comunicación satelital, micrófonos, todo, 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 tiene entonces arena. Y esta sociedad ha construido la sociedad misma sobre la arena. ¡Wow! Entonces, esto se va a destruir. ¡Qué fuerte! Perdón, no es que yo sea fatalista, es simple y sencillamente estoy diciendo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y que nos queda un tiempo, por eso se llama este el reloj de Dios, porque es una marca de un tiempo que está constantemente avanzando. Ese relojito es tic-tac, tic-toc o como le quieran llamar, ¿verdad? No deja, no deja de caminar. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de prepararnos, dice la Biblia. Es que no lo pone como una sugerencia o que tal vez va a suceder, sino que dice, preparaos para el encuentro con vuestro Dios. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con Dios, ya sea por la vía de que nos muramos o que nos arrebate, pero eso no lo podemos eludir. Y entonces el Señor dice, miren, como eso no lo pueden evadir, prepárense. Prepárense para que cuando lleguen allá, no se alejen avergonzados. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es solamente, yo me quedo asombrado de esto que decía Pablito, que la arena sea el segundo recurso más utilizado después del agua y que se utilice en la construcción. Entonces, Padre y Santo, y ahí vemos otras cosas que incluso les han puesto nombre, como los diamantes, que para cambiar un poquitito de la arena y el agua, diamantes, pero que está íntimamente ligados con la minería, de sangre. Exactamente. Y estamos en esa situación. De hecho, hay una película que se llama así, Diamantes de Sangre, que habla de cómo sufre la gente, de dónde se hace ese tipo de explotación o exploración. Apóstol, y antes de irnos, básicamente ya al final, que se nos va acabando el tiempo también, me gustaría que hiciera usted una referencia de esas personas, países, naciones que tienen el poder. Porque no solamente es el daño que se le hace a la tierra a la gente que vive alrededor, sino también el robo. Y digamos como coludidos logran explotar un país porque no pagan los impuestos que el país está pidiendo o simplemente están explotando a la gente también porque les pagan por debajo de la media lo que debería recibir esa gente. Entonces, si pudiese darle un mensaje a usted a esas personas que están, como en los gobiernos, como ahora mismo en Panamá, que también están próximos a elecciones, ¿qué les podría decir para hacerle reflexionar respecto a sus acciones? Bueno, definitivamente la Biblia dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces yo, ¿qué les podría decir que ellos me escuchen? Absolutamente nada, no me van a escuchar. No escucharon al Señor Jesús cuando Él dijo, no escucharon a Juan el Bautista cuando Él dijo, mucho menos van a andar escuchando a mí, ¿verdad? Sin embargo, sobre todo una nación, ¿verdad? Que el brinco diera yo para que una nación entera me escuchara un consejo salomónico que yo les diera. Pero lo que yo sí les debo decir es que lo más valioso de esa creación extraordinaria que Dios hizo y que nosotros la podemos palpar en todos los recursos, en la madera que tengo esta mesa preciosa, que no fue tala, se encontró así tirado y se le dio un tratamiento y toda la cosa. Pero tampoco me voy a volver ecologista para decir, o como hacen los veganos, no los quiero criticar. No quiero llegar a esos extremos. Los extremos. Yo lo que quiero decir es que dentro de toditito lo lindo que Dios nos dio para administrar está el Espíritu. Dios nos dio un soplo de eternidad, dice la Biblia, sopló en nosotros. Ese espíritu es ser vivificado por el Espíritu de Jesús y tiene que llegar el alma, porque la Biblia dice el alma que pecaresa morirá, y el cuerpo, ¿verdad? La administración, por muy justa que sea el cita, no pasa de ser rama. Yo no me convertiría en un activista protestando con una pancarta. Ellos no van a cambiar, siempre lo han hecho por siglos, de siglos, de siglos. De hecho, nuestro continente fue saqueado prácticamente desde hace más de 500 años. Y eso continúa, ¿verdad? Creo que lo único que puede hacer algo es el Espíritu Santo. Pero, digamos, yo le tendría que hablar en este momento, primero, a los cristianos y también a los que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando digo cristianos, me refiero a gente que tuvo un encuentro con el Señor y han nacido de nuevo. Para que, pues, venga un periodo de consagración, que votemos nuestros pecados, faltas, transgresiones, iniquidades que todavía cometemos. Que entendamos que no hemos alcanzado todo lo que Dios quiere que alcancemos, pero que hay una promesa de que el que empezó la buena obra, es cierto, la terminará. Y a todos aquellos que no conocen al Señor, yo les hago una invitación hoy. Es importante. Esto no es una religión, no es algo, no es un suicidio intelectual, como muchos piensan, cuando reciben a Cristo en su corazón. Es la vivificación del Espíritu, que es el tesoro más valioso que tú tienes. Así que, te invito a que lo recibas. Y si te has alejado, que te acerques. Ya no queda mucho tiempo. Es lo que te puedo decir. Ya no queda mucho tiempo. Y, digamos, yo diría, pues, ¿qué pasaría? Hasta incluso también en la industria del entretenimiento hay películas, ¿verdad?, donde le dicen a la gente, usted ya no tiene mucho tiempo. Hay una película que dice que, The Bucket List, me parece que se llama, ¿verdad? Sí, muy linda. Y entonces, ahora, yo le hablo al planeta y le digo, ya no te queda tiempo. ¿Qué vas a hacer, planeta? Porque el planeta no puede hacer nada, pero los que habitamos en él, sí. Porque nosotros somos propiedad de Dios. La Biblia dice en Salmo 24, de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dentro de los que en él habitan estamos nosotros. Somos propiedad de él. ¿Cuáles son las cosas que harías si supieras que solo te quedan tres días de vida? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo que harías? ¿Poner en orden tu casa para no dejar a tus hijos intestados? Está bien, estás pensando en los demás. Pero ¿y para ti mismo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿O no crees que va a pasar algo más? Yo te digo, sí hay vida después de esta. Y Jesucristo te ofrece y te extiende la mano para decirte, yo no quiero que perezcas. Yo envié, diría el Padre, a mi Hijo para que ninguno se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo con eso quiero cerrar para invitarte a que hagas esa reflexión. El cita, te devuelvo los micrófonos en el nombre de Señor. Gracias por esa sabiduría y esa paciencia para explicarnos de manera tan detallada cada uno de los temas que tratamos en El Reloj de Dios. Hoy hablamos de la minería, pero queda claro que tiene una conexión muy cercana con la tecnología, el tema escatológico. Y este es un programa para que veas una y otra vez y sobre todo que lo compartas a través de las redes sociales. Hasta aquí El Reloj de Dios. Te esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Será hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebeneser. Rema TV y Ministerio Sebeneser.